Vamos a hablar de Venezuela, que vive una situación no sólo de crisis política, sino también una humanitaria. La compañera Yesenia Torres Figueroa viajó desde Puerto Rico hasta Cúcuta, que es la ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela. Como ustedes pueden apreciar, ahí ven ustedes el segmento de San Juan hasta Bogotá, Colombia. Una vez allí, viajó hasta la zona de Cúcuta, a Villa del Rosario. Una vez allí, entonces nuestros peregrinos comenzaron una travesía para abastecer distintos puntos y comenzar este trayecto que los llevaría a la frontera de Venezuela. Y como pueden ustedes apreciar, ese largo camino termina en Los Patios. Y aunque ciertamente puede tomar mucho riesgo y puede tomar una situación complicada, estos misioneros lo hicieron para intentar mitigar una realidad. Y es que miles de personas intentan cruzar esa frontera para buscar alimento. Requiere de estrategias, requiere de valentía y requiere sobre todo mucha fe. La compañera Yesenia Torres Figueroa nos relata a continuación el viacrucis, que esos venezolanos pasan todos los días para simple y sencillamente llevar un plato de comida a la mesa de su casa. La solidaridad de los puertorriqueños no tiene límites y trascendió hasta la zona restringida de los caminos improvisados de piedras sobre las aguas turbias del río Táchira entre Colombia y Venezuela. Allí, junto a misioneros boricuas, custodiamos los mercados que cargaron sobre sus hombros por zonas vigiladas por otros ciudadanos en necesidad. El desespero por un mejor porvenir agrupa a muchas familias que duermen sobre cartones a la intemperie. Me preocupa mi papá porque están pasando hambre en Venezuela. ¿Sí? ¿No lo has visto? No. El peligro asedia en cada rincón. El miedo crece al compás de todo el que recorre a toda prisa la ruta de tierra hasta llegar a la trocha. En esta zona, el equipaje se mueve sin inspección, al igual los inmigrantes. Cerca al Puente Internacional, Simón Bolívar, que une la ciudad de San Antonio con Cúcuta, grupos de venezolanos aguardan buses en ruta a Ecuador, otros hacen filas para recibir o enviar remesas, así como los que venden guineos y aguacates en puestos improvisados, solo para sobrevivir. Y estamos a pasos del Puente Internacional, y en esta zona jóvenes se pasan día y noche trabajando para poder reunir el dinero suficiente y así tener que comer. Nosotros trabajamos para comer, porque el que no trabaja no come. Con lo que logras recaudar, ¿para qué te alcanza en términos de la comida? Como para un día. Los puentes fronterizos son atravesados por ciudadanos con hijos o que padezcan de alguna condición de salud. Cual sea la ruta, el caminar se hace cargado y decepcionante. Así lo evidenciamos al atravesar el puente que da acceso a Ureña. A pocos pasos de distancia del centro de control militar, aún permanecen los camiones que el pasado 23 de febrero fueron incendiados por intentar ingresar medicamentos y alimentos. En la actualidad, los comercios están cerrados y los espacios públicos desolados en la zona que en un tiempo fue conocida como la capital industrial por su actividad económica al suroeste de Venezuela. La travesía culminó en el Templo de Aguascalientes. Los bancos estaban ocupados de feligreses llenos de fe, pero carentes de alimentos. Y de Puerto Rico, nosotros tenemos el representante de nuestra unión puertorriqueña, el pastor José Rodríguez, que se ha quitado la corbata de presidente de esa unión y se ha puesto el chaleco de hada y ha pasado nuestro puente y está aquí en Ureña. Y gloria a Dios por eso, pastor, porque este es un pueblo que necesita, pastor. Compras de alimentos fueron recibidas por un centenar de ureños. Teresa de Jesús, Teresa de Jesús, Diosa Osorio. A las afueras, niños ocuparon su tiempo sin estudios, jugando balompié, escapando del problema político en su país. Hay niños que llegan deshidratados a la iglesia pidiendo agua porque tampoco se consigue agua. A veces pasamos tanta calamidad que tenemos que cocinar en oscuridad, prendiendo un mechurro o una vela para poder servirle a la gente. Tenemos que servirle la comida al frente de la iglesia. Y tras enfrentar todo tipo de adversidades hasta llegar a territorio colombiano, ahora este grupo de venezolanos celebra lo que para ellos es un privilegio, poder tomar un vaso de agua fría. Salud. En Ureña no hay luz y eso complica el desarrollo de trabajo y educación. Y este es el medio de transporte que utilizan a diario los venezolanos ante la escasez de gasolina. Los taxistas pasan horas esperando por pasajeros a pesar de la ausencia de transporte. Las calles son vigiladas por el ejército venezolano. Las cámaras están prohibidas. Es casi un delito captar la realidad de lo que se vive. Aún así, utilizamos estrategias para evidenciar la crisis de salud. Así luce el único centro privado en especialidades médicas. A pesar de la crisis, ofrecen servicios de calidad a sus pacientes con poca salubridad. Nuestro reto no culminó hasta retornar a suelo colombiano, librándonos de la revisión de la milicia colombiana. Llegamos a salvo junto a los misioneros puertorriqueños, quienes aferrados a la fe cumplen sus misiones, porque para ellos en el cielo no existen las fronteras, como los límites de los gobiernos en tierra, que dividen los pueblos. No queremos salir de Venezuela. A pesar del conflicto, nuestra misión se cumplió con los misioneros sin fronteras. En informe especial en Cúcuta, Colombia, Yesenia Torres Figueroa, Noticentro. Y ciertamente lo más importante, la ayuda que miles de puertorriqueños brindaron a través de estos misioneros pudo llegar para mitigar en algo, aunque fuera por unos días, las necesidades que viven estos hermanos venezolanos en su drama humano. En una zona donde no tan solo no llega la ayuda, sino que también tienen que enfrentar los retos de bandidos, de guerrilleros, de militares y muchos otros elementos. Un drama humano que nos muestra una bofetada de realidad para valorar lo que tenemos en el lado de acá.